El pasado día 22 de mayo, que fue miércoles, en España sucedió algo importante de lo que los medios de desinformación apenas se han hecho eco. Algo que tiene trascendencia, que a mi modo de entender es grave. Bien, es verdad que tampoco ha tenido unas consecuencias evidentemente muy puntuales, muy de esas que te alertan y te dejan cao. No, no ha sido así. Pero cuidado porque fue preocupante. Y es que en España, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí una vez más. Os lo agradezco de todo corazón, muy especialmente en estos duros momentos por los que estoy atravesando. España sufrió un apagón industrial. Sí, de tres horas. Concretamente, desde las 21 y 14 hasta las 0 horas y 14 minutos del jueves día 23. El gobierno, Red Eléctrica Española, es decir, el brazo eléctrico del gobierno, ordenó que se apagase la luz en las grandes industrias españolas y que se hiciera durante tres horas. Para evitar el riesgo de que se pudiera producir un apagón generalizado de uso doméstico en todo el país, con la alarma que se hubiera conllevado evidentemente en todos los terrenos. De esto quiero hablaros en los próximos minutos. Quiero hablaros partiendo de que yo no soy ningún experto en temas energéticos, pero sí he visto, he recogido algunos datos que me parece que pueden ser de interés y que quiero, evidentemente, como siempre, compartir con vosotros. Porque el apagón de esas tres horas no es la primera vez que sucede en España. Ya parece ser que ha habido otro. Y lo que es más importante es que el riesgo de apagón existe en Europa. Y si no, mirad qué es lo que hizo saber a sus ciudadanos en el año 2022 el gobierno austríaco al respecto. Sí. ¿Por qué motivo existe ese riesgo de apagón? ¿Realmente estamos ante una situación extrema en la que esto pudiera suceder? ¿Os imagináis por un momento qué haríamos? ¿Cómo sería nuestra vida si llegada la noche no pudiéramos disponer de energía? ¿Os imagináis lo que pasaría con los alimentos incluso durante el día? La inseguridad que generaría. Salir a la calle o cualquier sitio sin ver. No podríamos utilizar ningún elemento eléctrico. Y eso que nuestra vida está rodeada por todos lados de aparatos y de tecnologías vinculadas con todo esto. Sí, queridos amigos. Sí. Y es que, cuidado, porque hay un informe vinculado con una importante empresa que ha hecho un informe para el gobierno, según el cual en el año 2030, me pregunto, casualidad que pudiera ser en el 2030, la fecha que apunta este informe, se podrían producir apagones generalizados si no se toman medidas hasta entonces. ¿Por qué se habría llegado a una situación así en el año 2030 donde el riesgo de apagones sería notoriamente, notoriamente relevante? Pues inciden bastantes factores. Algunos factores. Por ejemplo, a partir del año 2027 se procederá, y esto en un proceso que no terminará hasta el año 2035, al desmantelamiento de los siete reactores nucleares que tenemos en España. En el 2027 se hará con tres de ellos. Esto supondrá una merma en la capacidad energética española. Evidentemente, os estaréis preguntando o estaréis vislumbrando, bueno, Antonio, vale, si se prescinde de la energía nuclear, más allá de la discusión de si es una medida positiva o negativa o conveniente o no conveniente, ¿se podría sustituir por otro tipo de energías? Aquí está el meollo de la cuestión. Y está hablando de que se está poniendo muchas, muchísimas expectativas en las energías renovables. Se está hablando de que va a haber más inversiones, que se va a almacenar más y mejor el tipo de energía o tipos de energías generados por las llamadas renovables, pero estamos hablando de una expectativa. No estamos hablando de una realidad. ¿Y si esa expectativa no se produjera? ¿Qué es lo que iba a sustituir entonces a la energía nuclear que hoy por hoy aporta entre el 20 y el 22 por ciento del conjunto de la energía que consumimos? Y un dato, perdón, una de cada cinco veces que encendemos la luz lo hacemos gracias a la energía nuclear. No estoy aquí haciendo ninguna defensa de la energía nuclear, no es el tema, no es el momento. A mí me sigue pareciendo una energía que entraña mucho riesgo, pero cierto y verdad es que hoy por hoy los hechos demuestran que sin la energía nuclear es difícil poder tener una autonomía energética. Ahí queda el dato. Se pone, por tanto, la esperanza en un incremento en las inversiones en las energías renovables. Pero, ¿y hasta entonces? Porque esto se prevé que sea así. Hoy por hoy, puedo aportaros sin un dato, el 23,2 por ciento de la energía que consumimos se genera por la llamada energía eólica, el 11,3 por ciento es energía hidráulica, el 14,4 fotovoltaica, el 22 por ciento nuclear y el resto, bueno, pues, sobre todo, sobre todo, tiene que ver con el gas, al que voy a referirme en los próximos minutos. La verdad es que el tema es delicado. Es un tema sobre el que no se quiere hacer demasiada, de que no se quiere hablar por parte de los voceros mediáticos demasiado, aunque sí que se puede encontrar información suficiente al respecto en periódicos especializados que hablan de economía y hablan de temas energéticos. Esto es así, queridos amigos, porque hoy por hoy, hoy por hoy, dependemos del gas para poder, pues, mantener los niveles energéticos que tenemos en España. Dependemos del gas. Pero, claro, es que en España no tenemos gas. Lo tenemos que importar. ¿A quién le compramos el gas? A Argelia, que sigue siendo el principal suministrador. Los Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar. Y en tercer lugar, queridos amigos de la ventana esmeralda, tenemos que el tercer del país del que más importamos es la Rusia de Putin. En el año 2023, España compró más gas que nunca, en toda su historia, a Rusia, por un importe que sobrepasó los 3.000 millones de euros. ¿Dónde están las fantasmagóricas sanciones impuestas por la Unión Europea a la Rusia de Putin? ¿De qué nos están hablando? ¿Por qué nos toman el pelo de esta manera? ¿Por qué se ríen de la gente de esta forma? Vosotros, que sois gente con criterio y gente formada, y gente que además no se cree nada a lo que le cuentan, sino que averigua e investiga por sí misma, os invito a que echéis un vistazo a este tema. Sí, España le compra a Rusia mucho, mucho gas, hasta tal punto que dependemos en buena medida de ellos. Rusia ha sustituido a Nigeria en el tercer puesto en cuanto a importador, en cuanto a país del que importamos gas. Un gas que España en este momento obtiene el 58% de él a través de gasoductos y el 42% restante a través de lo que se conoce como el gas licuado, que es más caro. Que es más caro y a lo mejor el tema del problema que estamos teniendo en Europa del Este entre Ucrania y Rusia igual tiene que ver mucho en clave del gas. Es lo que se mueve detrás de este gran negocio que es el del gas, que hoy por hoy es la fuente de energía más importante no sólo para España, sino para muchos países. Pero ahora estamos hablando de España. El Ministerio de Transición Ecológica hizo saber públicamente, no hace demasiado tiempo, que apagones como el del otro día pues podría tener lugar también, hablaba en el año 2023 de que se podrían producir hasta dos apagones de esa naturaleza hasta el año 2025. Sí, el propio Ministerio públicamente y de manera oficial. Eso significaría dejar, provocar un apagón industrial de hasta seis horas al año. Eso supondría una reducción del 5% de la demanda de consumo y supondría un 0,01% muy poco del consumo general de la población española. Por debajo o mejor dicho muy por encima de lo que se conoce como el estándar de fiabilidad. No me preguntéis mucho qué es lo que significa esto pero sí podría deciros que vendría a ser como el ciclo total por el que discurre una onda eléctrica por segundo. No me preguntéis más. Me he limitado a ver este dato por si a alguno de vosotros le puede ser útil. La verdad para concluir quiero aportaros también un dato y el dato es el siguiente. La fisión de un gramo de uranio supone 24,5 megahercios hora de energía. Y eso significa o es el equivalente a lo que supondría quemar 2,7 millones o mejor dicho 2,7 sí millones de toneladas de carbón o 2 millones de toneladas de petróleo lo que se conoce como energía sucia la que contamina. La pregunta es si nos encontramos ante la situación de riesgo de apagón en la que nos encontramos si dependemos del gas y dependemos del gas ruso en gran medida aunque no todo si ponemos todas las expectativas en las renovables de que se vaya a haber más inversiones pero no deja de ser más que una expectativa y resulta que la decisión sobre el cierre de las nucleares a partir del año 2027 hasta el año 2035 es ya una decisión que parece que no va a mover nadie cómo va a poder afrontar España su autonomía energética de aquí en adelante. de qué forma va a poder hacerlo y en qué medida el riesgo de apagón no sólo ya industrial sino de apagón general existe en realidad. Gracias queridos amigos de la Ventana Esmeralda salud y libertad para todos.